Cuando hablamos de higiene bucal sabemos que debemos cepillar nuestros dientes 3 días al día, usar hilo dental y un empa de bucal. Pero ahora existen aparatos como el Water Pit que nos ayudará a mejorar mucho más la higiene. En pacientes portadores de hormoncia, pacientes portadores de implantes o de prótesis fijo. Este aparato cuenta con diferentes puntas, las cuales en este video les vamos a enseñar cómo deben ser usadas. Este es el irrigador bucal. Lo que hacemos es colocar agua dentro de este envase. Y regulamos la presión con la que queremos que salga el agua. Este cuenta con varias puntas. Una punta básica, una punta para ortodoncia y una punta para zonas de implantes. Es una punta blanda que nos ayudará a mantener la salud de nuestras vecinas. Lo que hacemos es colocar la punta dentro de este aparato, presionamos y llevamos a boca, limpiando las áreas intercorsimales de cada uno de los dientes. Lo que va a permitir que con la presión de agua salga todo residuo de comida que podamos tener de los dientes.